Profesor, profesora, docente o enseñante es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, ya sea de carácter general o especializado en una determinada área del conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Su día de conmemoración llega el 17 de septiembre, haciendo alusión al fallecimiento de José Manuel Estrada, profesor, escritor, político, intelectual y eminente orador argentino. Estrada se desempeñó como docente en escuelas secundarias y universidades, espacio donde defendió la libertad de cátedra. La docencia es esa profesión dedicada a ayudarnos, mediante la enseñanza, a alcanzar nuestras metas, objetivos, carreras u oficios. Además de la transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales o específicos de la materia que enseña, parte de la función pedagógica de los profesores y profesoras consiste en facilitar el aprendizaje para que el alumno o alumna lo alcance de la mejor manera posible. Profesión que se reinventa hasta en estos momentos difíciles para seguir brindando las herramientas del conocimiento, rompiendo las distancias y dando todo de sí para que el pilar de la educación siga vigente, creando y capacitando personas que encuentran su destino en sus aulas.